Oye, ¿has oído las noticias? Alguien ganó el premio mayor de la lotería. Dios mío, eso es increíble. ¿Ganaste? No, no fui yo. Pero imagina ganar todo ese dinero, ¿qué harías con él? Hum, déjame pensar. Compraría una isla privada, contrataría a un chef personal y nunca tendría que volver a cocinar. Parece un plan. Probablemente compraría un coche deportivo lujoso y viajaría por el mundo. No olvides comprarme una entrada para acompañarme. Por supuesto, tendremos que celebrar juntos nuestra gran victoria. No puedo esperar, pero no nos entusiasmemos demasiado todavía. No hemos ganado nada. Sí, tienes razón. Pero es divertido soñar, ¿verdad? Absolutamente. Quizá deberíamos comprar un billete de lotería y ver si nuestra suerte cambia. Buena idea, hagámoslo. Quién sabe, quizás seamos los próximos afortunados ganadores. Crucemos los dedos. Pero no olvidemos que las probabilidades de ganar la lotería son muy escasas. Eso es cierto. Pero nunca se sabe, alguien tiene que ganar eventualmente, ¿verdad? Esa es una buena idea. E incluso si no ganamos el premio mayor, aún podríamos ganar algunos premios más pequeños. Exacto, cada poquito ayuda. Además, siempre es divertido tener la oportunidad de ganar algo de dinero extra. De acuerdo. Y aunque no ganemos nada, podemos seguir disfrutando imaginando lo que haríamos con todo ese dinero. Definitivamente. Es bueno tener algo que esperar y con lo que soñar. Así que vamos a comprar ese billete de lotería y veamos si podemos hacer realidad nuestros sueños. Parece un plan. Quién sabe, quizás esta vez seamos los afortunados. Esperemos que sí. Y si ganamos, tendremos que idear un plan para celebrar nuestra gran victoria. Me gusta cómo suena eso. Recordemos mantenernos firmes y no dejar que el dinero cambie lo que somos. Absolutamente. El dinero no puede comprar la felicidad, pero definitivamente puede hacer que la vida sea mucho más cómoda. Eso es muy cierto. Así que vamos a comprar ese billete de lotería y veamos qué pasa. Quién sabe, quizás seamos los próximos grandes ganadores. Muy bien, vamos a comprar ese billete y probar suerte. Quién sabe, quizás tengamos suerte y nos llevemos el premio gordo. Sí, vamos. Pero primero, acordemos dividir las ganancias si ganamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, eso es justo. Pero, ¿qué pasa si ganamos un premio más pequeño, como unos pocos miles de dólares? Hmm, creo que aún deberíamos dividirlo, pero quizás no 50 diagonal 50. Podríamos dividirlo en función de cuánto gastamos cada uno en el billete. Me parece una buena idea. Solo espero que no ganemos un pequeño premio como un dólar o algo así. Ja, ja, no te preocupes. Incluso si no ganamos nada grande, igual nos lo pasaremos bien soñando con lo que haríamos con el dinero. Eso es cierto. Y quién sabe, quizás tengamos suerte y ganemos lo suficiente como para tomarnos esas vacaciones soñadas de las que hemos estado hablando. Sí, eso sería increíble. Pero aunque no ganemos, siempre podemos trabajar duro y ahorrar para ello nosotros mismos. Absolutamente. Pero no hay nada malo en arriesgarse y probar suerte con la lotería, ¿verdad? Exactamente. Así que vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Quién sabe, quizás seamos los próximos grandes ganadores. Muy bien, hagámoslo. Crucemos los dedos. Pero ya sabes lo que dicen, no puedes ganar si no juegas. Es cierto, pero creo que tengo más posibilidades de encontrar una olla de oro al final del arco iris. Oh, vamos, no seas tan pesimista. Tienes que creer en el poder del pensamiento positivo. Tienes razón, debería tener una actitud más optimista. Quizás debería empezar a meditar y visualizar mi gran victoria. Ja, ja, no te dejes llevar demasiado. Pero bueno, vale la pena intentarlo. Quizás eso aumente nuestras posibilidades de ganar. Muy bien, empezaré a meditar y visualizar ahora mismo. Oh, oh. Veo símbolos de dólar y bolsas de dinero. Ja, ja, creo que te lo estás tomando demasiado en serio. Pero me gusta tu entusiasmo. Bueno, nunca se sabe. Tal vez mis vibraciones positivas atraigan suerte en nuestro camino. Eso, espero. Pero incluso si no ganamos, podemos disfrutar de la emoción de la lotería y de la posibilidad de ganar a lo grande. Eso es cierto. Y quién sabe, quizás acabemos con una historia divertida que contar si no ganamos nada. Ja, ja, esa siempre es una posibilidad. Pero mantengamos una actitud positiva y esperemos lo mejor. Nunca se sabe, podríamos ser los próximos grandes ganadores. Muy bien, vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Quizás nuestra suerte cambie y viviremos una buena vida en poco tiempo. Ja, ja, no nos adelantemos demasiado. Pero bueno, siempre es divertido soñar. Tienes razón. Y quién sabe, quizás tengamos suerte y ganemos lo suficiente como para dejar nuestros trabajos y vivir una vida de lujo. Oh, eso suena como un sueño hecho realidad. Pero no olvidemos los impuestos que tendremos que pagar por nuestras ganancias. O no, ni siquiera me lo recuerdes. El tío Sam siempre se lleva una gran parte de nuestras ganancias. Ja, ja, es verdad. Pero creo que aún nos quedará suficiente para vivir una buena vida. Tienes razón. E incluso si tenemos que pagar impuestos, al menos no tendremos que preocuparnos por el dinero durante mucho tiempo. Absolutamente. Pero no nos adelantemos demasiado. Aún tenemos que ganar primero la lotería. Eso es cierto. Pero bueno, nunca se sabe. Quizás hoy sea nuestro día de suerte. Me gusta tu optimismo. Muy bien, vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Muy bien, hagámoslo. Y si no ganamos, al menos podemos decir que lo intentamos y lo pasamos bien soñando con lo que haríamos con el dinero. Exactamente. Así que vamos a divertirnos y a jugar a la lotería. Quién sabe, puede que tengamos suerte. Y aunque no ganemos, siempre podemos decir que contribuimos al sistema educativo al comprar un billete de lotería. Ja, ja, ese es un buen punto. Al menos podemos sentirnos bien al apoyar una buena causa. Eso es cierto. Y quién sabe, quizás incluso consigamos un premio de consolación o algo así. Sí, como un billete gratis para el próximo sorteo o una camiseta que diga, jugué a la lotería y lo único que me dieron fue una pésima camiseta. Ja, ja, eso sería divertido. Pero bueno, al menos tendríamos algo que mostrar por nuestros esfuerzos. Absolutamente. Pero apuntemos alto y esperemos la gran victoria. Tienes razón. Vamos a comprar ese billete y crucemos los dedos. Quizás tengamos suerte y ganemos lo suficiente para comprar una isla privada. Ja, ja, me gusta tu forma de pensar. Hagámoslo. Muy bien, vamos. Y quién sabe, quizás acabemos en las noticias como los próximos grandes ganadores. Ja, ja, eso sería una locura. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a divertirnos y ver qué pasa. Ya me imagino el titular. Una pareja local gana a lo grande en la lotería y deja sus trabajos para viajar por el mundo. Ja, ja, eso sería increíble. Pero no nos dejemos llevar demasiado todavía. Tienes razón. Pero bueno, aunque no ganemos el premio mayor, podemos divertirnos un poco y soñar con todas las cosas que haríamos si ganáramos. Absolutamente. Y quién sabe, quizás ganemos lo suficiente para pagar nuestra hipoteca e irnos de unas buenas vacaciones. Eso también sería genial. Pero apuntemos alto y esperemos la gran victoria. Muy bien, vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Y si no ganamos, siempre podemos volver a intentarlo la próxima vez. Exactamente. Y quién sabe, quizás nuestra suerte cambie y seamos los próximos grandes ganadores. Ja, ja, esperemos que sí. Pero aunque no ganemos, al menos nos divertimos un poco soñando con las posibilidades. Tienes razón. Y quién sabe, quizás acabemos con una historia divertida para contarles a nuestros amigos sobre nuestra experiencia con la lotería. Ja, ja, esa siempre es una posibilidad. Pero mantengamos una actitud positiva y esperemos lo mejor. Nunca se sabe, podríamos ser los afortunados. Muy bien, vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Quizás hoy sea nuestro día de suerte. Y si ganamos a lo grande, tendremos que averiguar cómo gastar todo ese dinero. Sí, tendremos que hacer un plan. Podemos empezar por comprar ese jet privado del que siempre hablamos. Ja, ja, y no te olvides del yate y los coches de lujo. Por supuesto que no. Y por fin podemos hacer ese viaje al espacio con el que siempre hemos soñado. Sí. Y también podemos donar parte del dinero a obras de caridad, para repartir la buena suerte. Esa es una gran idea. Y quizás también podamos invertir una parte para asegurarnos de que nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Exactamente. Pero primero, tenemos que ganar la lotería. Vale, no nos adelantemos. Pero bueno, aunque no ganemos, al menos nos divertimos un poco soñando con las posibilidades. Absolutamente. Y quién sabe, quizás ganemos un premio más pequeño y aún tengamos algo que celebrar. Sí, dinero suficiente para comprar una cena elegante y una buena botella de vino. Sí. Ja, ja, eso también suena genial. Muy bien, vamos a comprar ese billete y veamos qué pasa. Quizás hoy sea nuestro día de suerte. Hagámoslo. Y si no ganamos, al menos nos divertimos soñando con las posibilidades. Así es. Y quién sabe, quizás nuestros sueños se hagan realidad. Definitivamente. Y si no lo hacen, al menos siempre podemos volver a intentarlo. Ese es el espíritu. Y quizás la próxima vez tengamos ideas aún más locas sobre qué hacer con todo ese dinero. ¡Ja, ja, ja, eso es seguro! Y quién sabe, quizás tengamos sueños aún más locos. Absolutamente. Y tendremos que asegurarnos de escribirlas todas para no olvidarlas. Sí, e incluso podemos crear un tablero de visión para mantenernos motivados y concentrados en nuestras metas. Esa es una gran idea. Y podemos poner imágenes de todas las cosas que queremos hacer y lograr. Definitivamente. E incluso podemos poner una imagen de una pila gigante de dinero como nuestro objetivo final. ¡Ja, ja, qué idea divertida! Pero bueno, ¿a quién no le encanta la idea de nadar en una piscina de dinero? ¡Ja, ja, qué idea! Eso es cierto. Pero por ahora, centrémonos en comprar ese billete y ver qué pasa. Tienes razón. Vamos a hacerlo. Y aunque no ganemos, al menos nos divertimos soñando con las posibilidades. Absolutamente. Y quién sabe, quizás nuestros sueños se hagan realidad algún día. Tengo un buen presentimiento al respecto. Hagamos que suceda. Oye, adivina qué. Ganamos la lotería. ¿De verdad? Eso es increíble. ¿Cuánto ganamos? Es un premio enorme. Ganamos 50 millones de dólares. Dios mío, eso es increíble. Somos ricos. Esa es una gran idea. Podemos hacer una gran fiesta e invitar a todos nuestros amigos. Y podemos sorprenderlos con la noticia de que hemos ganado la lotería. Se alegrarán mucho por nosotros. Y quién sabe, quizás incluso podamos compartir algunas de nuestras ganancias con ellos. Así es. E incluso podemos crear una compañía de calcetines y títeres de la suerte con nuestros amigos. Ja, ja, ja. Nunca te das por vencido con esa idea del calcetín y la marioneta de la suerte, ¿verdad? No, creo en el poder de la suerte y las marionetas. Y creo que nuestros amigos también lo harán. Ja, ja, entonces vamos a planear esa fiesta. Nuestro imperio de calcetines y marionetas de la suerte te espera. Sí, hagámoslo. Y recuerda, una gran riqueza conlleva una gran responsabilidad. Ja, ja, lo sé. Pero ahora mismo, concentrémonos en celebrar y divertirnos con nuestros amigos. Absolutamente. Esta va a ser la mejor fiesta del mundo. Oye, ¿recuerdas esa vez que ganamos la lotería? Claro que sí. Fue uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Era tan surrealista. No podía creer que realmente hubiéramos ganado. ¿Y recuerdas cómo se lo dijimos a todos nuestros amigos e hicimos esa gran fiesta? Oh, sí. Fue muy divertido. Y todos estaban muy contentos por nosotros. Y luego fundamos esa afortunada compañía de calcetines y marionetas. Ja, ja, esa fue tu loca idea. Pero bueno, funcionó bastante bien. No puedes negar el poder de la suerte y las marionetas. Ja, ja, supongo que tienes razón. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos ganado. Bueno, aún nos habríamos tenido el uno al otro y nuestra increíble amistad. Oh, eso es muy dulce. Y quién sabe, tal vez hubiéramos encontrado otra forma de tener éxito y ser felices. Sí, tienes razón. El dinero no lo es todo. Así es. Y pase lo que pase, siempre tendremos esos calcetines y títeres de la suerte para recordarnos nuestro loco viaje. Ja, ja, es verdad. Y quién sabe, quizás algún día volvamos a ganar la lotería. Ja, ja, todo es posible. Pero aunque no lo hagamos, seguiremos siendo las personas más afortunadas del mundo, porque nos tenemos el uno al otro. Oh, eso es muy dulce. Siempre sabes qué decir. Ja, ja, ¿qué puedo decir? Soy un tipo afortunado. ¿Sabes qué? Estaba pensando que deberíamos comprar otro billete de lotería. ¿Otro? ¿Por qué? Ya ganamos la lotería una vez. Lo sé, pero un rayo puede caer dos veces, ¿verdad? Supongo que sí. Pero, ¿qué haríamos con otro premio mayor? Oh, no lo sé. Quizá podríamos comprar un castillo en Escocia o una isla privada en el Caribe. Ja, ja, ¿y qué hay de nuestra compañía de calcetines y marionetas de la suerte? Bueno, podríamos ampliarlo. Podríamos hacer calcetines y títeres aún más afortunados. Ja, ja, nunca vas a dejar de lado esa idea, ¿verdad? No, nunca. El mundo necesita más suerte y títeres. Muy bien, vamos a comprar ese billete de lotería. Pero no estoy seguro de poder volver a soportar toda esa suerte. Ja, ja, no te preocupes. Lo solucionaremos juntos, como siempre lo hacemos. Muy bien, hagámoslo. Quién sabe, quizás tengamos aún más suerte esta vez. Sí. Y tendremos otro motivo para organizar una gran fiesta y celebrar con nuestros amigos. Ja, ja, es verdad. Nunca creerán que un rayo cayó dos veces. Tendrán que empezar a llamarnos la pareja más afortunada del mundo. Ja, 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 no sé nada de eso. Pero una cosa es segura, siempre tendremos suerte de tenernos el uno al otro. Oye, ¿has tenido noticias de nuestros amigos desde que ganamos la lotería? La verdad es que no. Creo que solo están intentando darnos algo de espacio. Sí, probablemente sea una buena idea. Necesitamos algo de tiempo para decidir qué hacer con todo este dinero. Aún no me lo puedo creer. Ganamos la lotería. Lo sé, es una locura. Y pensar que casi ni siquiera compramos ese billete. Ja, ja, sí, estábamos a punto de darnos por vencidos e irnos a casa. Pero entonces algo nos dijo que lo intentáramos una vez más. Me alegro mucho de que lo hayamos hecho. ¿Y sabes qué? Creo que debemos compartir nuestra suerte con nuestros amigos. ¿Compartir nuestra suerte? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comprarles todos billetes de lotería. De esa forma, si ganan, siempre recordarán que fue gracias a nosotros. Ja, ja, qué buena idea. Y quién sabe, quizás incluso compartan las ganancias con nosotros. Exactamente. Es una situación en la que todos ganan. Muy bien, hagámoslo. Seremos los ganadores de lotería más generosos de la historia. Ja, ja, y la más querida por nuestros amigos también. Muy bien, vayamos a la tienda y compremos esas entradas. Nuestros amigos se van a sorprender mucho. Sí, y qué suerte. Acabo de pensar, ¿y si nuestros amigos no ganan nada con los billetes de lotería que les regalamos? Ja, ja, entonces tendrán que conformarse con el regalo de nuestra amistad y nuestras vibraciones de buena suerte. Sí, supongo que tienes razón. Pero no podemos controlar la lotería, todo es cuestión de suerte. Eso es cierto. Pero aunque no ganen nada, lo que cuenta es la intención. Tienes razón. Además, ya hemos ganado el gran premio. Podemos darnos el lujo de ser generosos. Absolutamente. Tenemos más que suficiente para compartir con nuestros amigos y familiares. Solo espero que no empiecen a salir de la nada ahora que saben que ganamos la lotería. Ja, ja, no te preocupes. Solo tendremos que ser selectivos con las personas con las que compartimos nuestra buena suerte. Buen punto. No queremos terminar con un montón de nuevos mejores amigos a los que solo les gustamos por nuestro dinero. Exactamente. Pero bueno, si alguien quiere darnos un millón de dólares solo por ser increíbles, no diríamos que no. Ja, ja, nunca se sabe. Quizá nuestra suerte siga rodando. Aquí está la esperanza. Pero aunque no sea así, todavía nos tenemos el uno al otro y un montón de calcetines y títeres de la suerte. Ja, ja, es verdad. Somos la pareja más afortunada del mundo, pase lo que pase. Hablando de calcetines de la suerte, ¿ya lavaste los tuyos? No, creo que me los voy a poner hasta que se desintegren. Ya, ja, qué asco. Vas a apestar toda la casa. Oye, mis calcetines de la suerte tienen poderes mágicos. No puedo meterme con eso. Está bien, pero no me culpes si tienes una infección grave en los pies. No te preocupes, me quedo con uno para el equipo si eso significa mantener nuestra suerte intacta. Bueno, creo que es hora de que empecemos a pensar en lo que vamos a hacer con todo este dinero. Sí, probablemente deberíamos contratar a un asesor financiero o algo así. Y quizá empezar a buscar una casa más grande. Y una casa de vacaciones. Y un auto nuevo. Y un jet privado. Vaya, más despacio. No nos dejemos llevar demasiado. Ja, ja, lo siento. No puedo evitar soñar en grande. Eso está bien. Tenemos todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con nuestras ganancias. Y mientras tanto, seguiremos teniendo suerte y felicidad. Absolutamente. No todos los días se gana la lotería, así que mejor que la disfrutemos. Y compártelo con nuestros seres queridos. Y quizás incluso algunos desconocidos también. Quién sabe, quizás empecemos toda una revolución de la suerte. Ja, ja, ja. Eso sí que sería algo. Definitivamente, al mundo le vendría bien más suerte y felicidad. De acuerdo. Hagamos que suceda, una marioneta afortunada a la vez. ¿Sabes lo que debemos hacer? Deberíamos ir a Las Vegas y probar suerte allí. Ja, ja, no sé si queremos llevar nuestra suerte demasiado lejos. Vamos, será divertido. Nos disfrazaremos con nuestras ropas más afortunadas e iremos a las tragaperras. Está bien, pero si perdemos todas nuestras ganancias, volveremos directamente a casa. Trato. Pero tengo la sensación de que nuestra suerte se mantendrá. Bueno, sin nada más, pasaremos un buen rato y algunas historias geniales que contar. No nos adelantemos, pero siempre es bueno soñar en grande. Hablando de sueños, ¿qué vas a hacer con tu parte de las ganancias? Hum, bueno, antes que nada, creo que voy a comprar un armario nuevo. Ja, ja, no me sorprende. Siempre estás muy guapa, pero será divertido verte con nuevos atuendos. Y creo que voy a tomar una o dos clases de cocina. Quiero aprender a preparar algunos platos elegantes para nuestros amigos y familiares. Esa es una gran idea. Y quizás incluso podamos organizar una gran cena para celebrar nuestra buena suerte. Sí. Y podemos decorar con todos nuestros calcetines y títeres de la suerte. Ja, ja, me encanta. Nuestros huéspedes pensarán que estamos locos, pero no pasa nada. Tenemos suerte y estamos locos, y eso es lo único que importa. Oye, hablando de locuras, ¿recuerdas la vez que intentamos hacer nuestra propia poción de suerte? O no, otra vez no. Fue un desastre. Oye, solo estábamos intentando ser creativos. Y quién sabe, tal vez hubiera funcionado si hubiéramos usado los ingredientes correctos. ¿Ingredientes correctos? Mezclábamos de todo, desde ajo hasta zumo de naranja, en esa olla. Ja, ja, sí, quizás deberíamos limitarnos a ponernos nuestros calcetines y títeres de la suerte. De acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Creo que deberíamos empezar la tradición de comprar un billete de lotería todos los años en el aniversario de nuestra gran victoria. Esa es una gran idea. Y quién sabe, quizá caiga un rayo dos veces. O tal vez simplemente pasemos un día divertido soñando con todas las posibilidades. Eso siempre vale la pena. Sabes, siento que somos las personas más afortunadas del mundo. ¿Por qué es eso? Porque nos tenemos el uno al otro y tenemos mucho que agradecer. Oh, eso es muy dulce. Y tienes razón, tenemos suerte en muchos sentidos. Y eso es lo que realmente importa. No el dinero, sino el amor y la felicidad que compartimos. Siempre sabes qué decir. Te quiero. Yo también te quiero, afortunada. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Y bienvenidos a ver más vídeos de nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!